Los que quisieron tirarme dicen, no puede ser, que me vean y me dicen, no puede ser Yo, hey amigo, pon atención al mensaje, porque cuando estos dos se unen, es una bomba Agilizando mi pluma, con permiso que soy como un puma Yo tengo rap desde que estaba en la cuna, no me tumba la manera comercial de la derecha Todo acaba más, la palabra de Dios no tiene fecha Satisfecha está mi alma y yo nací con un propósito, alcanzar al joven al que le gusta lo explícito Y a ti cito la Biblia con capítulo y versículo, pues sigo siendo el mismo cuando canto en el púlpito Por eso no me digan que esto no es real si popa, con Dani controlamos esta pista viento en popa Yo y mi tropa lo sabemos, hasta aquí Dios ha subido, muchos nos criticaron más gracias por el cumplido La bandera está en el aire y dice, he venido a ser, los que quisieron tirarme dicen, no puede ser Si hay un evento en mi iglesia digo, ¿qué voy a hacer? Y si tú escuchas la rola dices, tiene poder Lejos de la perfección, a veces mi corazón, me engaña pa' satisfacer una oscura pasión Siento un aguijón en la carne, necesito salvación, que alguien me saque de esta prisión Tengo que reconocer que no soy merecedor de perdón, en Cristo obtuve la redención Soy parte del equipo ganador, los mejores exponentes del hip hop en español ¿Te suena arrogante? No conoces la razón, no lo hacemos por la fama, lo hacemos por el amor A las almas, venimos a tumbarles el canton, a todas las potestades que atacan a mi nación Aquí está lo que tanto esperaban, escribiendo la banda, dos MCs que sirven y alaban El rap es el vehículo, el fin es la palabra, Jehová es mi pastor, yo soy oveja, no soy cabra Dani vengo, regresaron y están de vuelta en la casa, el que le gusta el rap, preguntamos qué pasa Subele en volumen que se escucha en cada plaza, que los cristianos somos en masa, amén Hemos regresado porque Dios aquí nos manda, llevar la palabra así que anda Dios ha sido fiel y su amor nos cubre como una bufanda, somos vitales como en el bosque un oso panda Gloria a Cristo nos movemos con el proveedor de todo, estaba cubierto de lodo pero hoy brillo más que el oro Hoy la fama se consigue sola hablando como un loro, mas nosotros somos fieles al tesoro de este coro A Dios le oro y no demoro porque su amor no lo ignoro, como cloro devoro el virus de rimas de inodoro Poco conocido para ti como los moros, pero tan real al arte que se sale por los foros No comparen esta letra que es más duro que el bambú, se las traje comestible tengan su tiramisú Es de sabios agradar al quiso, el mar y el cielo azul, hoy les traje los misterios guardados en mi baúl Oh señor no permitas que nos vayamos, reconoceremos tu presencia donde quiera que nos hallemos Cúbrenos pues sabemos que tu eres lo que queremos, te debemos la vida y en tu nombre conquistaremos No es rimar por rimar, si no estaría en las batallas de rap, mi argumento es letal, para el pecado mortal Nací de nuevo Gia, en el agua bautismal, el viejo hombre yace en un costal Rescatar almas perdidas es el plan, es el rap que estos locos utilizando van No te hablo de superman, corriendo a la meta soy Forrest Gump, aunque les caiga pesado como trampa Y les va sin censurar, Jesucristo es Dios y es la cura, lo que dice la escritura es mi postura Políticamente incorrecto para la cultura, que sepan en Cristo serán una nueva criatura Va con amor de pastor, de acá francotirador, disparando palabras de vida y restauración Junta Beco en el micrófono, se pone mejor en vencer, hasta aquí nos ayudó el señor Dan y Beco regresaron y están de vuelta en la casa, el que le gusta el rap preguntamos que pasa Subele en volumen que se escucha en cada plaza, que los cristianos somos en masa, amén Hemos regresado porque Dios aquí nos manda, llevar la palabra así que anda Dios ha sido fiel y su amor nos cubre como una bufanda, somos vitales como en el bosque un oso panda Yo, sé que esperabas algo de esto, y aquí está Yo Beco, Dani Ortega, Jervis, el creativo musical, yo MDC Club Junior, on the beat Ya sabes, la gloria a Cristo D.A. 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 Gracias por ver el video.